Ruta 14 en la localidad de Campo Grande con Ricardo Velva, diputado nacional. ¿Legislar 2021 presente apoyando aquí en el municipio? Sí, la verdad que con mucha satisfacción, con alegría estoy acá. Me gusta mi zona, nacido por acá. Así que me gusta mucho que mantengas este sello, Ruta 14. La Ruta 14 es una zona con mucho emprendimiento, muy emprendedora. Y creo que debemos tener mucha atención en esta zona que está teniendo mucho empuje en lo productivo. Así que a mí me gusta venir por acá y ver permanentemente que uno tiene que venir más despacio porque tiene que estar atrás de un camión con hierba o siempre en lo productivo. Así que feliz de venir por acá. Hoy se habló mucho de turismo, lo hablábamos con Intendente Sartori y con el Ministro Arrúa. El misionero redescubrió la provincia y esto está salpicando a todos los municipios. Sí, yo decía hoy, corregí un poco que el misionero. Los posadeños conocieron un poco más la provincia. Si bien es el número más grande de población, con mucha satisfacción uno ve que el hecho de que vengan a visitar esta zona, que visiten el interior, también nos daban una mayor perspectiva. Es decir, todos aquellos que no conocían, no solo valoran, sino hasta, conozco gente que decidió emprender cosas desde Posada, se entusiasmó con alguna actividad por aquí por la zona. Entonces, creo que también el turismo es como un llamador para que otra gente vea que no solamente la inversión está en los grandes centros, sino también buena inversión, actividad económica también hay en el resto de la provincia. En esta época de pandemia, Misiones ha demostrado su fortaleza como provincia en todo sentido, pero también en la parte epidemiológica y en la parte económica, que nunca se ha descuidado. Sí, esto es lo que dice el gobernador, viene diciendo esta actividad binaria de cuidar la economía y cuidar la salud. Yo creo que logramos un mejor bienestar en esta etapa difícil por el hecho de que estábamos preparados en la salud pública y porque hay conciencia ciudadana y porque la economía la cuidamos. Más allá de que no se logró este reconocimiento del gobierno nacional por el tema de la zona franca o exceptuada a algunos impuestos, Misiones ha seguido adelante. No, por supuesto, seguimos adelante y además vamos a seguir con la lucha. Esta bandera no la vamos a bajar. Logramos una cosa también histórica, que se apruebe en la Cámara de Diputados, una cosa que si bien fue vetada, pero se aprobó en la Cámara de Diputados, tuvimos mayoría, con un número considerablemente importante. Así que vamos a seguir insistiendo, vamos a buscar los caminos para lograr lo que en este momento es difícil, a lo mejor lograr desde... porque el Ejecutivo no está en condiciones de darnos lo que planteamos a nivel legislativo, pero sí creemos que mejorando los momentos económicos del país seguramente nos van a conceder. Ayer se dio a conocer este semáforo que hace el Ministerio de Salud, donde Misiones es la única provincia que aparece en verde. ¿Esto es significativo? Es muy significativo desde el punto de vista epidemiológico, pero también es significativo que no se valore. Así como nosotros valoramos mucho, solamente nosotros valoramos en realidad, porque si hubiese sido Buenos Aires que tuviese verde, tendríamos que seguramente a todos diciendo por qué no corregimos tal cosa, tal otra, para estar como ellos. Hoy estamos verde y ninguno de ellos llama y pregunta a ninguna a ver cómo hicieron. Creo que esa es la idea. Nosotros en realidad lo que queremos es que todos estemos bien, pero también queremos ser aporte. Nosotros no solamente nos interesa estar bien nosotros. El país se construye de esta forma, siendo capaces todos de aprender uno del otro. Por último, Ricardo, sos un hombre político. Este es un año, falta muy poquito para las elecciones. Se han cerrado la lista de todos los municipios que presentaron sublema para aconsejarles con una gran participación. Sí, es una gran participación y lo que le decía a algunos de tus colegas, creo que la consideración de las personas está. El proyecto está vigente, está con mucho vigor, con mucha fortaleza. Así que creo que con confianza vayamos al 6 de junio, sabiendo que necesitamos que la comunidad nos respalde. Ricardo Vuelva, muchas gracias por hablar con nosotros. Gracias a vos y un fuerte abrazo. Gracias.